Música Los bancos mexicanos se mantienen como los más caros Permítame, permítame diputada, ruego al pleno escuchemos con el respeto que se merece a la oradora, adelante No sólo frente a las subsidiarias de países desarrollados, sino dentro de América Latina José María Aramburú, Director General de Análisis de Productos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef Reveló que las tasas de interés de los plásticos se ubican entre el 32 y 66 por ciento Mientras el costo anual total, que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo, comisiones y tasas Se encuentra entre el 40 y el 113 por ciento Los banqueros han justificado el alto costo de los plásticos en México y aseguraron que este se debe a diversas razones El riesgo país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías y el crecimiento de la cartera vencida Pero hay analistas que lo atribuyen al poder monopólico que tienen las instituciones bancarias para fijar las tarifas La Conducef declaró que la tarjeta de crédito en el país es un producto caro En este sentido, el catedrático Raúl Aníbal, analista del Centro de Investigación de Docencia Económica CIDE, consideró que las causas de las altas tasas de interés para tarjetas de crédito se explica por una mezcla La primera, porque lo pueden hacer debido al control monopólico que se ejerce en este país Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México, aclaró que el diferencial de las tasas de tarjetas Se debe al factor de riesgo país, como en las naciones desarrolladas por el crecimiento de la cartera vencida Pero no todos los banqueros comparten la misma opinión Alfredo Harpgelú, presidente del Consejo de Banamex, reconoció que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son muy altas Las tasas de interés cobran en promedio los bancos en México a préstamos de consumo 20 veces superiores A los que obtienen los arrendadores que depositan su dinero en estas instituciones Para un ahorrador que deposite 10 mil pesos durante 5 años en una cuenta de ahorro tradicional Las tasas de interés promedio anual, en el mejor de los casos, será del 2.15% de acuerdo a la Conducef Y por ejemplo, en los 3 principales bancos del sistema, como Banamex, por el depósito de 10 mil pesos Le pegará un rendimiento anual de 0.93% para que al final de 5 años tenga un saldo de 10 mil 475.79 pesos Bancomer paga una tasa anual de 1.06% por lo que al concluir los 5 años tendrá 10 mil 544.05 pesos Y en Santander se paga una tasa de 1.11% y al final se tendrán 10 mil 570.02 pesos Ahora, si una persona solicita un crédito personal de 10 mil pesos Tendrá que pagar a Banamex una tasa anual del 43% y en Santander del 38% Lo anterior significa que no hay incentivos reales para que el público aumente sus niveles de ahorro Y el enorme diferencial que existe entre las tasas pasivas y activas Informes del Banco de México señalan que en los pasados 7 años el costo anual total De los clientes de tarjetas de crédito se ha ubicado alrededor del 30% En tanto que el de los créditos hipotecarios está en un 15% En cambio el rendimiento que reciben los ahorradores en los instrumentos de captación Como pagarés o rendimientos liquidables de 28 días es cercano al 1.3% El de los instrumentos líderes del mercado, los CETES de 28 días está ubicado entre el 4 y 4.5% Si a estos niveles de tasas de interés que obtienen los ahorradores se les descuenta El índice inflacionario que se ha mantenido en los últimos 7 años promedio Encontramos que es entre 3 y 4% Entonces el público ahorrador obtiene rendimientos reales negativos por sus recursos depositados en los bancos Lo anterior sin contar las comisiones de saldos mínimos que se deben mantener en el ahorrador Para no recibir ninguna penalización que podría derivar en la pérdida de recursos Al cierre de 2012 el acumulado neto de la banca obtuvo ganancias por 87 mil millones de pesos Esto es lo que motiva a que nosotros estemos presentando esta iniciativa Que tiene que ver con que se regulen los intereses Y en este sentido que los créditos, préstamos, financiamientos, revolventes asociados a las tarjetas de las entidades que otorguen Solo podrán cobrar intereses sobre los saldos netos diarios insolutos Comprendidos durante el periodo del cálculo de intereses del estado de cuenta de que se trate Y se anexa que dichos intereses no podrán exceder el 12% anual ¿Es cuánto, señor presidente?